El último partido del semestre para Santa Fe será definitivo. El equipo bogotano está obligado a ganar para clasificar a la siguiente fase de la Copa. También necesita que Chico no le gane a Bogotá o que lo haga por una diferencia menor a la que le marque Santa Fe a Patriotas. Y por eso el técnico Gerardo Bedoya convocó lo mejor que tiene para ir por los tres puntos a Tunja y dejar su cargo por lo menos con el equipo vivo en ese torneo. La principal ausencia de Santa Fe será Luis Manuel Seijas quien sufrió un esguince de tobillo en el último partido de Liga Antenacional. Santa Fe en la Copa no ha perdido ningún partido pero repite lo hecho en Liga, empata mucho y cuando está arriba en el marcador le cuesta sostenerlo. El rival de este miércoles es complicado para los bogotanos, pues desde que ascendieron no le han podido ganar en su casa y la constante son empates entre los dos equipos cuando juegan en Tunja, algo que perjudica a los de Bedoya si se cumple la tendencia. Bedoya también dejó fuera de la convocatoria a Carmelo Valencia y Arly Rodríguez quienes dejarían el equipo al finalizar este semestre. El DT convocó a siete canteranos con el regreso de Edwin Herrera, quien no había estado convocado hace varias fechas. El equipo que jugaría sería similar al que usó en Liga con la presencia de Velázquez en lugar del venezolano, Seijas. En tanto, Patriotas espera asimilar la eliminación de la Liga con el paso a octavos de Copa. El equipo de Diego Corredor en este torneo ha liderado desde la primera fecha y espera mantener su posición, aunque también estaría obligado a ganar con el empate estaría adentro si Chico pierde o empata con Bogotá. Los de Boyacá jugarían con el mismo equipo que perdió en la última fecha de Liga ante Alianza Petrolera, con Arias, Salazar y Mantilla, como su cuota en ataque. Probables formaciones D.T. Diego Corredor Santa Fe y Giovanni Vanguera Carlos Arboleda José Moya Fainel Torijano Víctor Giraldo Andrés Pérez Juan Pedroza John Miranda John Velázquez Fabio Burbano Y Johan Arango D.T. Gerardo Bedoya Let's block a des Why? ¿Qué?